El próximo 6 de julio se inicia en la piscina municipal de La Lechera la 28ª campaña de natación verano 2015 que se prolongará hasta el día 24. Según ha informado el concejal de deportes en funciones Jesús Sánchez, las personas interesadas pueden inscribirse a partir del 15 de junio en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes en el complejo Óscar Freire, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se podrán realizar cuatro inscripciones máximo por persona. En esta 28ª campaña de natación ha explicado se ha establecido un turno de 15 sesiones en horarios de mañana y tarde distribuidos en cuatro niveles, adaptación con acompañamiento en el agua, iniciación con preparación en la piscina poco profunda para pasar a la profunda, iniciación y mejora y perfeccionamiento. Se ofertan un total de 155 plazas. En el caso del nivel de adaptación para niños y niñas entre 6 y 48 meses se ofertan 40 plazas, el precio es de 80,09 euros y los horarios son 10 de la mañana, 10 y media, 4 de la tarde y 4 y media. El nivel de iniciación mejora para edades comprendidas entre los 4 y los 7 años tiene un precio de 80,09 euros. Se ofertan cinco plazas y el horario es de 12 de la mañana a 1 de la tarde. El nivel de iniciación está dirigido a niños y niñas a partir de cuatro años en adelante, con precios que oscilan entre los 80,09 euros y los 45,03. Los horarios para este nivel comienzan a las 11 de la mañana y el último es a las 8 de la tarde. En este caso el número de plazas disponibles es de 70. Por último, las clases de perfeccionamiento están dirigidas para niños y niñas a partir de cinco años, con precios que oscilan entre los 52,16 euros y los 53,71. Se establecen dos horarios, a las 12 del mediodía y a las 8 de la tarde y se ofertan un total de 40 plazas. Sánchez ha destacado el éxito que año tras año tiene esta campaña de natación entre los niños y niñas del municipio y ha animado a todos a inscribirse y a practicar un deporte en el que Torre la Vega tiene grandes campeones.